Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. ¿Y quién les habla? Zunami. Bueno, mi gente, en esta pequeña ocasión vamos a revisar las plataformas o las aplicaciones de nuestro móvil que te harán ganar dinero y totalmente gratis sin invertir un centavo. Bueno, vamos así aquí a Erje Smart Chain. Se los dejaré en la descripción para que ustedes también vayan y se lo descarguen. Pues este se llama Erje Smart Chain. Es un proyecto que se está minando, está agarrando bastante potencia y ya tenemos alrededor de 310 tokens en nuestro balance. Vale, en este momento ustedes simplemente tienen que registrarse y después activar lo que sería el CloudMine que viene siendo un mineo en el teléfono, un mineo en la NUV, según, bueno, es como un minado totalmente con tu público, ¿no? Entre más público tenga, pues el POS o el PODER, el PODER, pues va a aumentar. Simplemente vayan y se registren. En este momento tenemos aproximadamente unos 310 de PODGE. Vale, vámonos a la segunda aplicación llamada GIP, ¿no? Les voy a mostrar GIP porque GIP también está bastante buena. Es un proyecto que todavía no ha salido, ¿verdad? Pero se lo dejaré también en la descripción para que ustedes vayan y comiencen a ganar dinero aquí. Ya les voy a mostrar lo que tengo en mi balance para que ustedes vayan viendo. Y se darán cuenta que es bastante buena este aplicativo. Pueden ganar dinero simplemente por ver videos y también pueden subir sus videos porque esto es prácticamente como un TikTok. Vale, nos vamos aquí a la parte de lo que sería este cohete que está aquí. Y aquí en esta parte ustedes tienen que darle donde dice GIDOL. Aquí les van a regalar un NFT. Ustedes tienen que abrir un paquete donde ustedes tienen que hacer una serie de audición y van ganando criptomonedas como por ejemplo SHIBA, como por ejemplo DOJECOIN, como por ejemplo Litecoin y también lo que sería ETHERIUM. Y aparte de eso, pues otras criptomonedas más como BITCOIN. Vale, aquí pues simplemente vemos un anuncio. Vemos el anuncio. Se nos va a cargar lo que sería el aplicativo. Ustedes pueden dedicarle diariamente aproximadamente unos 15 minutos y después entran cada cierto tiempo a ver lo que sería otra serie de anuncios para que le den más criptoactivo. En este momento pues estoy viendo un anuncio para que ustedes vean y detallen bien que voy a estar ganando aproximadamente no sé cuánto en SHIBA. Pues también recuerden que es como esté tu NFT. Recuerden que también pueden mejorar tu NFT. Ya yo tengo aproximadamente unos 40 días en el aplicativo, ¿verdad? Y eso me va a permitir a mí poder ganar un poquito más porque mi NFT ya lo he vestido, pero ustedes comiencen de manera regular pues y van mejorando su NFT. Vale, en este momento ya vimos lo que sería este anuncio. Vamos ahora a saltar lo que sería esta publicidad. Bueno, alrededor no sé cuánto tiempo demore. Un minuto, 30 segundos, 40 segundos, no sé cuánto tiempo demore. Pero bueno, estamos viendo que ha demorado no sé cuánto tiempo ya. Ya lleva para un minuto. Vale, en este momento esperamos 12 segundos más, ¿verdad? Y lo que hacemos es saltar la publicidad. Pues muy sencillo, muy fácil. Vamos a esperar simplemente. También les recuerdo que se suscriban al canal, muchachos, y que compartan este video, ¿vale? Vamos a la parte de arriba a mover esto hacia acá para saltar lo que sería nuestra publicidad. Vale, aquí saltamos la publicidad. Aquí se nos va a habilitar lo que sería el play, ¿verdad? Le damos aquí play. Y recuerden que todos los días a las 8 de la noche, hora Venezuela, depende de su país también, vayan buscando el horario ahí, ustedes se les va a reiniciar lo que sería la cuestión de los videos para que ustedes vayan y vean videos, ¿vale? Tienen que empezar todos los días. Ya les voy a mostrar el balance, cuánto podemos ganar y cuánto tenemos ya nuestro balance y cómo es la criptomoneda de este aplicativo. Vale, tengo alrededor de unos 110 usuarios ya registrados con mi link referencial en este aplicativo y les voy a mostrar el balance que tengo aquí. Vean aquí en la parte de atrás que tengo 626 GT, que viene siendo, no sé cómo se llamaría, no sé cómo llamarlo, GT, pero esa es la criptomoneda o el token de ello, GT, que eso equivale a 1.253 dólares. Tenemos 40 dólares y 40 días aproximadamente en el aplicativo y pues estamos ahí ganando dinero todos los días. También tenemos en Bitcoin 0.33, en Ethereum tengo 1 dólar punto algo, en Litecoin tengo 2.60, en Doge tengo 7 dólares y en Shiba tengo 39 dólares aproximadamente. Vale, por el momento no podemos transferir porque el aplicativo está prácticamente en demo todavía, pero les aseguro que este monto lo vamos a poder retirar más adelante. Eso es como un Hydro, así que tienen que aprovechar este Hydro. Tenemos un usuario más, de hecho aquí, como pueden en el CEMAR, tenemos 111 y bueno, así funciona lo que es esto en sí. Después le damos aquí donde dice Start y aquí vamos a ver videos por 15 minutos. Recuerden que tienen que completar todo esto todos los días. Vale, si ustedes se van acá en la parte de atrás, vean aquí, ustedes tienen que ver 15 minutos en video y ustedes les van a dar lo GT. Así que funciona el aplicativo. Simplemente van, se registran y recuerden que cada 20 días ustedes van a reclamar lo que sería una parte del NFT. En este caso voy a reclamarlo. Vamos a ver qué nos dan. ¿Verdad? Cada 20 días podemos reclamar esto. En este caso me da una congratulation y me gané unas piernas o un zapato nivel 1. Vamos a darle a confirmar. Y bueno, en 40 días o en 20 días más voy a estar ganándome otro de estos. En este caso ya creo que me gané no sé cuál. Pero bueno, la idea es ganarse por lo menos unos 2 NFT para poder mandarlos a audición y audición puedes ganar más criptoactivo. En este momento vamos aquí donde dice nuevamente Hydro y vean que me gané en la parte de arriba que fue un Apple Pack. O sea, que viene siendo como un... Digámosle así, para ser sincero, un vestido, una ropa, ¿vale? Para el próximo pues voy a agarrar lo que sería esto y después esto. O sea, que en 40 días yo tendría un NFT más gratis para poderlo a audición. Para ponerlo en audición, ¿vale? Entonces, bueno, en este momento el aplicativo está bastante genial. Es muy entretenido. Pueden ver video todos los días. Pueden subir video. Además, pues es la competencia de TikTok y espero que este aplicativo pues dé para mucho. Bueno, vamos a cerrar estos dos aplicativos y en este momento vámonos a otro aplicativo en el cual podemos también ganar dinero sin invertir ni un centavo. Vale. ¿Cuál tenemos por acá? Vamos a buscarlo por aquí porque lo tengo en un apartado. Tenemos también Satochis, que es uno de los mejores, que ya salió y todavía sigue repartiendo dinero. Recuerden, todos los días recibí las rondas y ya tenemos ya casi 9,000 OX, que no sé cuánto equivaldría, pero ya nosotros cobramos aquí aproximadamente unos 2,000, 25,000 dólares aproximadamente en este NFT. Vale. Recuerden que le están regalando por ustedes invitar a personas una cierta cantidad de boletos en cual ustedes pueden participar. En este caso, pues, voy a participar, voy a enviar aquí unos cuantos para poder ganar algo día a día. Recuerden que ya ustedes deciden cómo meterle, ¿no? Recuerden que los sábado y domingo ustedes ganan hasta 888 dólares, que eso equivale, no sé, a 1,700 cores. Aquí estamos ganando cores todos los días, todos los días, los días sábado y domingo. Recuerden que ustedes pueden ganar hasta 888, solamente los domingos. Ya tengo 82 cores aquí, como pueden observar. Y, bueno, tengo cierta cantidad de otros hidros que están allí. El hidro de OKX o OX finaliza el mes 4 del año 2024. Así que todavía tienen oportunidad de participar en este hidro. Simplemente van, se registran. Y recuerden que por invitar a la gente también le van a regalar criptoactivos que viene siendo core. Vale, mis muchachos. Ahora vámonos al otro hidro que está bastante genial, que se llama Avive. Avive tiene bastantes actualizaciones. Por el momento vamos súper, súper bien. Ya estamos en el top casi número 2 de Venezuela, el top número 2. Así que vean, tenemos aquí muchas cosas en este aplicativo y pues ya se está asociando con OKX. O sea que ya está asociado lo que es el aplicativo con OKX. Ya OKX está reconociendo que va a ser un buen proyecto. Así que Avive también va a ser un proyecto genial para que ustedes ganen criptoactivos totalmente gratis. Por el momento también está en demo, pero vamos a estar ganando dinero todos los días con estos hidro. Vale, aquí simplemente lo que tiene es que registrarse y todos los días puedes entrar y recibir su cantidad de Avive. ¿Verdad? Recuerden que para ustedes aumentar el poder de mirado tienen que invitar a personas, pero pueden participar totalmente gratis. Como pueden observar aquí en la parte del team, tengo no sé cuántas personas tengo, pero tengo bastantes personas aquí. En el nivel 2 no sé cuánto tengo, pero bueno. Sé que tengo algunos, no sé, 200, 100 personas en este aplicativo. Gracias a todos por confiar en lo que serían los proyectos que yo comparto. También tenemos un proyecto llamado ICE que tenemos ya aproximadamente unos 3 meses. ¿Vale? Todos los días tienen que darle aquí y automáticamente ya comenzará a minar. El aplicativo pues también se ve bastante serio. Y bueno, estamos ganando dinero totalmente gratis aquí en estos aplicativos totalmente gratis. Ustedes van a ser, registran sin problema alguno. Y bueno, vamos a esperar simplemente a ver qué tan buenos son estos proyectos. Este proyecto va bastante futuro. Yo creo que este proyecto puede que salga en un año, un año y medio, pero yo creo que ya salió. Lo que pasa es que yo tengo mis, los tengo haciendo staking aproximadamente por 5 años. Así que bueno, este fue un detalle que yo no me fijé y puse mis ICE a delegar. Tenemos también lo que sería Omega. Omega Network está bastante genial. Omega Network todos los días nosotros estamos ganando dinero también. Aquí Omega ya nos dio, aparte de eso, una serie de Hydro en el cual pues le sacamos unos 300 o 200 dólares aproximadamente. Ya salió, pero sigue repartiendo dinero sin problema alguno. Yo los pongo en staking y bueno, también tengo que reconocer que Omega también ha sido un buen proyecto. No como Satoshi o como Core, pero sí ha estado ahí a la altura. Es un proyecto bastante bueno. Así que si ustedes quieren registrarse, tengo 159 personas allí registradas con mi link referencial. Seguimos aquí explicándolo también lo que sería, yo creo que OMD Wallet, creo que este sí no dio para más. No sé, no sé, no sé. Bueno, esto es una wallet. También está dando 200 tokens, 200 tokens, pero ustedes se lo dejaré en la inscripción para que ustedes dejan. Pero esto es una wallet. Ustedes tienen que entrar y participar en la wallet. También tenemos el proyecto de Neumo. El proyecto de Neumo promete dar bastantes Booner porque viene siendo como un aplicativo en el cual ustedes pueden participar totalmente gratis. También recibiendo todos los días Booner, ¿verdad? En este momento vamos a esperar que vamos a iniciar sesión. Vamos a ponerle pausa aquí. Vale, tienen que registrarse todos los días para ustedes ganar Booner. De hecho, los Booner ahorita ya no son, son no sé cuántos, pero tengo 154 Booner, que eso en realidad no sé cuántos serían, pero eso prometen, prometen que va a ser una criptoactivo. Así que bueno, el señor, el dueño del aplicativo está haciendo los trámites para lo que serían los Booner, ¿no? Que esos Booner se conviertan en lo que sería criptoactivo para así poder ganar dinero. Bueno, ustedes van, se registran y simplemente reciben todos los días sus tokens. En este caso, bueno, también nos vamos a Pit Network. Un Pit Network ya salió aproximadamente a 30 dólares cada uno. Tengo 259 PIC y todos los días mino. Aunque a pesar de todo yo todavía no soy verificado, estoy esperando simplemente a que esto termine lo que sería el proceso de verificación para yo poder hacer los retiros. Por el momento no puedo porque simplemente no me han verificado y estoy esperando. Ya tengo aproximadamente unos seis meses esperando. Quizás no sé cuánto tiempo, pero yo sé que la información de la MyNet ya yo la envié. Vale, seguimos aquí también con NetTuner. No hay tuner, no sé qué tan bueno será, pero tenemos aquí una serie de usuarios, ¿verdad? Que está bastante genial este proyecto también porque nos permite ganar dinero totalmente gratis. Y nos dan 500 dólares en token por cada invitado. Y además, si tú te registras con MyLin, te darán también 500 tokens. Y además de eso, también te dan lo que sería USDT, como pueden observar. Este proyecto, pues, en este momento tengo unos 71 mil dólares en mi balance, pero todavía está también a la espera. Pero tiene sus redes sociales y lo estamos viendo por lo menos que está avanzando. Vale, simplemente lo que tienen es que registrarse, buscar el link referencial en la parte de abajo y iniciar sesión y darle aquí donde dice más. Aquí van a poner el código este que ustedes ven aquí. Este código se lo dejaré yo en la descripción para que ustedes van y lo aplique. De todas maneras, se lo estaré dictando para que ustedes ganen también dinero aquí. Sería A8T mayúscula J1 y P minúscula. Así, pues, simplemente ustedes lo que hacen es poner ese código y automáticamente se les agregará a su balance 500 dólares para su beneficio. Vale, seguimos aquí explicándole también lo que sería otro proyecto que sería totalmente gratis para su beneficio, que sería Onegai. Onegai simplemente tienes que tenerlos instalados en tu dispositivo y simplemente automáticamente estarás minando o compartiendo datos para que esas personas ganen dinero también automáticamente. Como pueden usar, yo tengo aproximadamente unos 2 dólares simplemente por tenerla instalada. Y recuerden que todos los días abren el LupeCon de la miel y podrán recibir unos 10, 20 centavos todos los días. Así, esto los permite ganar un poquito más día a día. Y bueno, mis amigos, por el momento esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Yo sin más nada que decirles. Invito a todos ustedes a que se suscriban al canal, a que compartan este video. Y sin más preámbulo, hasta la próxima. ¡Gracias!